Recuerda que puedes unirte a mi servidor de Discord Donde vas a poder encontrar todos los videos Ya que YouTube no notifica Acá vas a poder encontrarlos todos Sorteos, amigos, sorteos Vas a tener en mi canal de Discord Información de tus juegos favoritos Unita mi Discord Unimos 12 horas con más de 60 de look Girando a ver si sale lo que es la rareza nueva Dale like, suscríbete a la campanita Empezamos Bueno, amigos, estamos en Alien Fighter Tenemos Luke 61.6 Bueno Les hice caso Tengo equipo completo Equipo full picado De Golden Luke JG en el chat, amigos, lo logramos Así que recién lo acabo de terminar Recién lo he terminado, así que vamos a poner Lucky Vamos a cambiar la pasiva Eh Ahí Ya está, bien, Luke Este es el equipo full Un jugador Tenés que tener un Divino Ahora después cuando consigamos otro Fader Lo sacamos y éste lo vamos a usar Bueno, es lo que tenía, amigos Igual tengo, estamos clonando Estamos clonando, amigos, así que tranquilo que lo vamos a conseguir Bueno, eh Tengo 21 minutos Vamos a comernos todo Eh, siete horas Vamos a poner más, eh Eh, vamos a lo que es el channel Vamos a comprar más Vamos a comprar más, damos un segundo que Eh, vamos a comer un poquito más De, Luke Ahí va Por lo menos Por lo menos, a ver Totalmente es muy fácil de conseguir A ver A ver, vamos a comprar mucho 50 es un montón, ¿no? A ver 15 Bueno, acá vamos 20 horas, amigos, 20 horas de Luke, eh Y... Con Shiny No sé para qué uso el Shiny Lo que pasa es que lo uso porque si no Después No se gasta más Y tengo por lo menos con Shiny ¿Te imaginas que me saca Shiny ya directamente? Es una locura Por la duda Si me sale Shiny Mi Shiny dice Y vamos a usar también El Gen ¿Para qué? No tengo ni idea, amigos ¿Para qué? No tengo ni idea Está aburrido Bien Entonces Vamos, amigos, ahora sí A ver Si conseguimos la nueva realeza, amigos Nueva realeza Y puede que nos salga Shiny, eh Puede que nos salga Shiny Me dijeron que con más de 60 Luke me puede salir Así que, bueno Ahí lo tenemos Tenemos todo, sí Tenemos todo Eh... Tengo equipado ese jugalo que me da 4.1 Luke Creo que otro no hay, ¿no? No sé, amigos Otro que me da mucho Luke No hay ninguno, ¿no? Tiempo Red Bat que te da Daño y experiencia Bien Eh... Automax Open Bien Ahí va Bastante rápido Ah, bueno, bueno, amigos Bastante rápido, amigos Y si le hacemos click Como me dijeron A ver, un segundo Le hacemos click ahí Cero Eh... Conseguiremos más rápido A ver Ahí puse el auto-click, eh Ahí va Me parece con el... Así no se voy Doble secreto Doble secreto Ahí va Yo creo que lo voy a dejar sin cosa Ahí Que lo atira automáticamente A ver si, amigos Si tenemos suerte Y nos puede salir, amigos Lo que es el... La nueva realeza, eh Veinti... Veinti... Veinti horas de look, eh Veinti horas de look Eh... Sesenta y uno Amigos, look sesenta y uno Me dijeron más de sesenta Así que bueno, hemos conseguido sesenta y uno Igual cuando se haya lo que es el look event Vamos a quedar con sesenta punto seis Así que... Si se va, no pasa nada Si se va, amigos, no pasa nada Eh... Así que bueno, amigos Lo vamos a dejar ahí, eh Lo dejamos ahí A ver si... Vamos a conseguir... Seguramente vamos a conseguir muchos divinos Y demás Shinies Que me sirven para después hacerlo doble pasiva Y hacerlo... Eh... Infusión Y demás, si Así que bueno Amigos, nada Eh... A ver si tenemos suerte Nos sale la nueva realeza Y si nos sale, amigos Me dijeron que es muy difícil Pero bueno A ver Son veinti horas Seguramente capaz que lo podamos conseguir Bueno, amigos Pasaron doce horas Amigos, casi doce horas Eh... Veinte Amigos Hemos conseguido más veinte Amigos Ojalá que me haya salido lo que es El nuevo personaje Si, amigos Eh... El celestial, no, amigos Es celestial Es peor, amigos Que me haya salido Y si no, amigos F en el chat Eh... A ver A la una A las dos A las tres Amigos, veinte A ver Me tocaron todos divinos, si Eh... Amigos Obviamente tengo Autovender Eh... Autovender secretos, si Eh... Me tocaron todos divinos Dame un segundo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez, once, doce Trece, catorce, quince, seis, siete, dieciocho Diecinueve, veinte No me tocó, amigos El nuevo personaje Y eso que tengo Sesenta y uno punto seis Es un montón Eh... Lo bueno, amigos Bueno Lo bueno que me ha tocado Todo shiny, amigos Obviamente porque tengo poción shiny Eh... Y esto me sirve para poder hacer doble pasiva Y después Eh... Volverlo a poner la En la máquina nueva, si De infusión Eh... ¿Cuánto sale esto? En un día Y esto Seis días Ok Eh... Bueno, cuando salgan estos, amigos Vamos a poner los nuevos Eh... F en el chat, amigos F en el chat Eh... Acá tengo lo que me dijeron Imperial Ah! Una cosa importante que me han dicho en los comentarios Dame un segundo que Reclamamos Una cosa importante que me han dicho en los comentarios Me dijeron que tengo que conseguir En La isla De Ninja City era? No Five Force ¿Cuál era de Five Force? Flame City Me dijeron que tengo que conseguir un personaje Si, a ver si me acuerdo cuál era A ver Era el secreto Era el secreto de De Chimera A ver Dame un segundo Flame City ¿Cuál era el personaje que me dijeron que lo tengo que conseguir? Porque Y hacerlo, digamos Y clonarlo No, clonarlo no Como se llama Eh... Bueno, eso ¿Cuál era, amigos? No me acuerdo cuando Indra No El Craftiable Shiny No me acuerdo Craftiable Shiny Era, amigos Bueno Había un personaje, amigos En los comentarios Que me han dicho que era de acá Para poder Eh... Después Ir a lo que es el Challenge Si, amigos El Challenge Hacerlo ilusionista ¿Si? Lo... Lo hago ilusionista Crear? Crear Ah, no Eh... No me acuerdo, amigos, el nombre Eh... ¿Puedo hacer esto? A ver Para ahí me saco lo que es el tiempo A ver Si, ya puedo Bueno, amigos Vamos a ver si podemos hacer uno Y... Ver si podemos Abrimos Abrimos En Winter Excelente Cambiamos Para más Drops Ahí está Eh... Upgrade No puedo upgradearlo más, eh Me falta cosas Bueno Para Eh... Vamos a poner Drops Excelente Y ponemos Eh... Draconic Ahí está Y nos equipamos Más personajes Ahí Y ahí tenemos ¿Cuánto? 187 Más... Eh... Esto 13... 366, eh Una locura, pa' La idea, amigos Es ver si podemos conseguir otra aura Si Eh... Ya que, bueno, amigos Acá se consiguen lo que son las auras A ver si tenemos suerte Y nos puede llegar a tocar alguno Eh... A ver si Se puede Che, una consulta, amigos ¿Sabes que? Últimamente Se me viene como laggeando lo que es el juego A alguno le pasa, amigos Solamente le pasa cuando hago trial O... O dungeon No sé, amigos, por qué será, eh No sé si le pasa, amigos, a todos, pero Eh... Ya le he bajado No sé, amigos No tengo idea, eh Amigos, primer sala de cofres, amigos Primer sala de cofres Eh... Matamos acá A ver si Podemos conseguir algo Bien Ahí está A ver Tuki Ah, ya tengo la llave Bueno, bueno Excelente, amigos Ya tenemos la llave, eh Y... Clone token Bien, no sé, amigos, por qué se me... Se laggea Si... Está todo bien, eh No tengo... No sé Después lo vamos a revisar Seguramente debe haber algún problema Eh... Capaz de actualizar lo que es la gráfica y demás Bueno, después lo hacemos Después lo hacemos Ahora Bien, amigos Otra sala de cofres A ver Son como cuatro, más o menos Así que... Eh... A ver si podemos conseguir Uh, mirá Un solo cofre, nada más F A ver ¿Qué me da este? Once giros Noventa... Bueno, cien amigos giros de navidad, eh Eh... Perdón De invierno Eh... Más arriba tenemos más A ver si conseguimos Otra sala de cofres Y vemos si podemos conseguir Lo que es el aura Bien, amigos, acá encontramos el boss Lo vamos a matar ahora Me faltan todavía descubrir Sala de cofres Pero bueno Ya que estamos Eh... A ver si Conseguimos Aura nuevo A ver Matando al boss Ya... Nos fijamos No, no me sé No salió nada, amigos No salió nada, eh F en el chat Cuesta, cuesta, amigos Cuesta que salga Cuesta que salga, amigos Ahí va Me falta matar ahí Y... Tuki Excelente, ¿cuántas hemos conseguido? De shards Una banda, a ver Tengo shards Casi 3k Bien Bueno, vamos a descubrir, amigos Las... Eh... Las que faltan, ¿sí? Me faltan, amigos Algunas, eh... Sala de cofres Más A ver si llegamos Están por acá, eh Acá en el fondo Debe haber alguna Puede que sea la última Puede que sea la última Hay otra puerta ahí No sé Pero... A ver... Dos salas de cofres Habrá otra más Me arriesgo, eh Me arriesgo, eh Me arriesgo que pueda que haya otra más, eh Puede que haya otra más, amigos, eh Si hay otra más GG en el chat, eh Si hay otra más, amigos GG Me quedan 3 minutos Seguramente que lo... Lo conseguimos, a ver Va para arriba Puede ser, eh Puede que haya otra, amigos Ojalá Ojalá A ver A ver qué onda Matamos acá Excelente Lo matamos rápido, eh A ver ahí No No A no ser que A ver Que haya acá para arriba Ya te digo, eh Si abre acá No No, amigos, no hay más Bueno Eh... F No importa Hemos conseguido bastante, amigos Es más, me voy a comer Tiempo Esto lo hay que gastarlo Así Todo Esto, amigos, va a servir un montón Para poder conseguir Que se hagan más rápido las cosas, ¿sí? Ahí está Excelente, amigos Bueno 118, eh Bueno, amigos Increíble Bueno, eh Amigos, me voy a quedar Obviamente abriendo más huevos, ¿sí? A ver si conseguimos Eh... Las cosas Eh... Amigos Espero les haya gustado lo que es el video Hemos conseguido bastante, igual Bastantes... Divinos Pero bueno, no se pudo conseguir lo que es la nueva Después vamos a ver, amigos, si lo podemos conseguir Los queremos Adiós, guapos Vamos a ver Vamos a ver